La carretera en mis días La verdad en la vida es subjetiva Memoría de tus ojos Sigo rodando y viento quizás la vida De la actividad a veces tienes que obviar Señales que propietan con soledad Sigo en el desierto conservar Tengo kilómetros y tiempos maravillos Estapadoros y madera Convertida en compañías de tu tierra Y en tu sangre me espera Pasan las noches ante tus derroches Estás despierta en tu hogar Estás cuarenta y de barroca de tu hogar Eres la actividad Desde que tienes que obviar Señales que propietan con soledad Desde la ciudad a veces tienes que obviar Señales que propietan con soledad En la ciudad a veces tienes que obviar Señales que propietan con soledad En la ciudad a veces tienes que obviar Señales que propietan con soledad Señales que propietan con soledad Graciasב Gracias.